Bienvenidos a recetas venezolanas. Hoy vamos a preparar unos perros calientes al estilo venezolano. ¡Disfrútenlo! Para preparar estos perros necesitaremos 4 panes de perro caliente, pueden ser más o a la cantidad al gusto. 4 salchichas. 200 gramos de repollo picadito o rallado. 1 zanahoria rallada. 1 ramita de perejil bien picadito. 100 gramos de papas paja o patatas paja. Necesitaremos salsa de tomate, mostaza, mayonesa. Y el ingrediente secreto, salsa de ajo y perejil. Aquí encontrarás la receta en la tarjeta que te estoy indicando ahora. Y por supuesto, nuestro queso amarillo para rallarlo. Lo primero que vamos a hacer es poner las salchichas a hervir. Y mientras ellas hierven, vamos a abrir nuestros 4 panes. Yo los abro por la mitad del pan. Porque creo que le cabe mejor el relleno. Listo, ya tenemos nuestros panes por aquí. Con la ayuda de esta reja, al comenzar a hervir, voy a poner los panes arriba. Es una reja de microondas. De esta la que trae los microondas, pues yo lo utilizo para poner los panes arriba. Y luego voy a ponerlos, los tapo con un paño limpio. Importante que esté limpio. Mientras hierven los panes y las salchichas, vamos a hacer nuestra ensalada de col. O nuestra ensalada de repollo. Vamos a poner el repollo, la zanahoria. Ahora, el perejil. Y revolvemos un poco. De verdad que esto no hace falta ponerle mi sal ni nada más. Porque con la salsa se va a complementar. Ya que están listos nuestros panes, es preferible agarrarlos con una pinza. Porque estarán bastante calientes. Sacamos los panes, quito la rejilla. Ahora, retiro las salchichas. Y listo, tenemos panes y salchichas. Vamos a comenzar a armar los perritos calientes. Vamos a comenzar poniendo las salchichas. En los cuatro panes. Como les dije, yo estoy haciendo cuatro panes, pero puede ser al gusto. La ensalada de col está para un paquete de pan de seis perros. Así que pueden usar esa misma cantidad para los seis perros. Los voy a poner aquí. Vamos a agregarle la salsita de ajo y perejil. Y esto le da un toque increíble. Aunque mi manga no es de las mejores. Ahora vamos a ponerle la ensalada de repollo. Esto le da un gusto buenísimo. Ponemos ensalada a nuestros panes. Me encanta ponerlo con esta pinza. Es más fácil. Y listo. Ahora vamos a agregarle la mayonesa. Lo de las salsas es al gusto. Podemos ponerle mayonesa, la mostaza o las salsas que a ti te gusten. Puede ser solo mayonesa y salsa de tomate. Puedes ponerle mucha mostaza como a mí, que me encanta la mostaza y le pongo mucha mostaza. Y salsa de tomate. Ahora le ponemos nuestra papa frita por encima. Y así evitamos que si le ponemos la salsa luego, que se nos caiga toda. Le ponemos todas las papas por encima. A mí me gusta así, con muchas papas por encima también. Y ahora el toque mágico. Rallar el quesito por arriba. De verdad que esto le da un gustazo. Y ya este sería nuestro último paso. Y listo. Ya tenemos nuestros perritos calientes, típicos de Venezuela. Los que podemos encontrar en la calle. Aunque esta es la receta más sencilla. Así que bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado este video, por favor, regálame un like. Y suscríbete al canal, que seguiré subiendo recetas. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima, cocineros. Chau.